Gracias por ver este video, ahora vamos a hacer una rica salsa roja de tomatillo con chile de árbol seco. Vamos a primero, en un sartén caliente, asar los tomatillos. Todo un poco bien asaditos, hasta cambian de color, los vamos a poner en arito ahora. Y bien rápido los chiles van a estar, es nada más tostarlos, estos se tuestan bien rápido. Vamos a utilizar también una pizca de sal, un trocito de cebolla y un diente de ajo. Aquí ya puede oler como ya están tostandose, estos se tuestan rápido, podemos hasta apagar y con lo caliente del sartén se continúan tostando. Ya están listos, vamos a poner un poquito negro y listo. Bien, tenemos la pizca de cebolla, perdón, pizca de sal, el trocito de cebolla blanca y el diente de ajo, taza de agua. Y listo, vamos a licuar, bien licuadito y listo. Aproximadamente un minuto ya tenemos nuestra deliciosa salsa. La puede usar para lo que guste, tacos de lo que guste, tortas, lo que guste. Se ve riquísima y está riquísima, créame, pruébelo, suscríbase para más videos. Gracias por ver este canal.